Título Mi dulce navidad Escrito y leído por Carol Berroa Canto a la navidad como un dulce despertar Viendo las estrellas brillar y la luna con su eterna claridad Dulce navidad Tú que llegas con tu lindo iluminar Llena de gente a la que todos queremos amar Vamos a festejar estas hermosas fechas Llenas de luz y colores para regalar Viviendo sentimientos que despiertan al compartir Momentos de dulzura que nos hacen sentir Grandes emociones parecen surgir Cuando es la navidad la que tenemos que vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!